Hola chicos, soy Bendy. Acá estamos con... ¿Cómo era? Hola, saluda. ¿Quién eres? Mami. Sophie. ¿Estáis en público? Está grabado esto. Para YouTube. Dime. ¿Vas a aparecer en YouTube una otra vez? Hace algo, hace algo, pues. ¿Qué dijiste? Ah, bueno. Hola. Hola, de nuevo. ¿Y tu bicicleta cuánto vale? De este. ¿No vale nada? ¿Te la regalaron? Sí. ¿En Navidad? ¿En Navidad? Sí. ¡Oh! Buena esa. ¿Y acá? ¿Y estos palitos? ¿Y estos palitos? ¿En mi pelo? No, en mi pelo. ¿Son del... ¿Cómo era eso? El del pelo. ¿El pelo? El del pelo. Chao. 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 Espero que estés bien en mi público. ¿Quién me va a ayudar a guardar el... Hola, señor oso. Hola. Estoy bienvenido. Cambio de posición. Bueno, oso. Es que... ¿Qué haces, oso? ¡Oh! ¡Ay, qué lindo oso! Pero... ¡Levántate, oso! ¡Ah! ¡Ay! ¡La cámara! ¿Qué haces? ¡Ay, bueno! Chao. Osito. ¡Lindo! Estamos con un agente muy inteligente. Venga. Ahí está. Peluchín. Hace años ha estado aquí todo el rato jugando y hasta que nos encontramos. ¡Hola, peluchín! Me dejo la sombra. ¿Aquí no lo vemos? Sí, es peluchín. ¡Aquí es el peluchín! Hola, señor jugo. Allá graban. Bueno, no.